¿Eres la tía más que le canta en el momento? Mira, mira. Con tan solo 20 años, ha sido la artista revelación de 2005 y está batiendo todos los récords de premios y listas de ventas. Se llama Kelly Clarkson. Dos grandes, más de 10 millones de discos vendidos y escucha, que te mato. Su nuevo disco está lleno de éxitos que ella misma compone y no paran de sonar en todo el mundo. No te quedes sin descubrir a Kelly Clarkson. Este es su nuevo disco, de Kaway. No te olvides, Kelly Clarkson. Y ahora os dejo con la mujer en mis dos.